Más de 30 futbolistas dieron positivo al coronavirus en Perú, en pruebas efectuadas antes que comenzaran los entrenamientos para la reanudación del torneo suspendido en marzo por la pandemia, informó la Federación Peruana de Fútbol. Hasta la fecha, en la Federación Peruana de Fútbol se han realizado 660 pruebas de coronavirus, de las cuales 49 dieron positivas, pero tan solo 34 son jugadores, dijo a la prensa el director deportivo de la Federación, Juan Carlos Oblitas. Los otros son empleados o dirigentes de los clubes, agregó. ¡Gracias!